¿Cómo puedo sacar el dinero de las tarjetas de crédito de negocio? Cuando ustedes obtienen tarjetas de crédito de negocio a 0% de interés, hay algunas veces que necesitan hacer inversiones que simplemente no te dejan utilizar la tarjeta de crédito. Y en esos casos hay algo que se llama liquidar las tarjetas, donde cual existen muchos métodos, yo te voy a decir cuáles son los que nosotros utilizamos. Uno de los más utilizados es el gasto manufacturado. Otro es utilizar la tarjeta con un procesador de pago cuando se deposita el dinero, entonces transferirlo. Y el número tres, que es el que más utilizamos en el día de hoy, es con una compañía llamada ADP. Ahora bien, en todos los procesadores de pago o en ADP, que es nuestro preferido, porque ustedes pueden pagarse su salario, el salario de los empleados y pagar a los contratistas con la tarjeta de crédito de negocio, ustedes van a necesitar pagar una tarifa por procesador de pago. Esas tarifas pueden ir desde 2 hasta 5%. Ahora viene una pregunta muy buena por parte de Waldo. ¿Hay alguna manera de sacar el cash sin pagar comisiones? Y la respuesta es que no, pero voy a tratar de hacerte entender un poco mejor lo que estás preguntando. Si tú obtienes una tarjeta de crédito de negocio de 10 mil dólares para invertir en alguna oportunidad de expansión para tu negocio, y tú tienes esos 10 mil dólares y tú tratas de sacar todo el dinero por las formas que esté dicho en el día de hoy, no vayas a cometer ningún error para que no te cancelen la tarjeta, tú quieres mantener la relación con el banco, tú vas a pagar un 3% general de los procesadores de pago. 10 mil dólares, 3% son 300 dólares anuales que tú vas a pagar. 300 dólares por haber obtenido 10 mil, esa es la tarifa que tú estás pagando. Si tu inversión de esos 10 mil dólares que vas a liquidar no son suficientes para justificar los 300 dólares de la tarifa que te va a cobrar el procesador de pago, mi punto es que esa inversión no sirve. Recuerda que en algún momento determinado, ya sea 9 meses, 12 meses, 18 meses, el tiempo que sea esa tarjeta de crédito de negocio 0%, tú vas a tener que pagarla para atrás cuando se le acabe ese 0% si no quieres que te cobren intereses. Y entonces, si tú no inviertes correctamente ese dinero, olvídate de los 300 dólares, tú vas a tener un problema mucho más grande. Lo primero que yo te diría es, mira bien dónde es que vas a invertir el dinero para que esos 300 dólares, esa comisión que te va a cobrar el procesador de pago, no sea un problema. Y número 2, recuerda aprender todo el proceso de tarjetas de crédito de negocio 0% para cuando llegue el momento en que se te acabe esa promoción del 0%, puedas continuar extendiendo ese 0% con otras tarjetas y nunca pagar intereses. Si necesitas crédito de negocio 0%, comenta cuáles son tus bancos principales para hacerte una estrategia a ti personalizada. Te lo quiero, familia. Bye, bye.